Y tenemos ya en la línea telefónica al doctor Ricardo Monreal Ávila, quien es aspirante a coordinar los comités pro defensa de la cuarta transformación, hoy en el marco de su visita a Tabasco. Doctor Monreal, gracias por tomar la llamada de Grupo Fórmula en Tabasco. ¿Qué tal, Gabriel? Al contrario, muchas gracias al Grupo Fórmula y gracias a ti y a todo el pueblo de Tabasco, a todos los habitantes de esta zona donde llega esta emisión. Un saludo respetuoso para ellos. Te preguntaba antes de entrar a la entrevista y cuando tuvimos una oportunidad hace unos minutitos, ¿cómo te ha tratado Tabasco? ¿Cómo te has sentido en Tabasco? Fíjate que me ha tratado bien, tú debes de saber, conozco Tabasco muy bien, todos sus municipios, conozco muy bien la región y he venido cientos de veces aquí a Tabasco. He venido con mucha frecuencia, antes más frecuente y ahora que he regresado después de casi seis meses que no había venido, todavía doble. Me siento muy bien aquí en este lugar, en este paraíso. Seguramente ustedes disfrutan y gozan, salvo el calor, que como yo soy de tierra adentro, el calor sí me agobia, pero la belleza liquida cualquier otra incomodidad. ¿Qué tuviste oportunidad de platicar con la gente de Tabasco, con las reuniones que has sostenido, con, tengo entendido que tuviste ahí también reuniones con la gente que está trabajando en pro de tu persona, Ricardo? Sí, me he reunido con distintos sectores, desde gente que me está ayudando como simpatizantes, hasta también compañeros de las cámaras. Me reuní con empresarios, con la Cámara Nacional de Comercio y ahí estaban varias cámaras, con empresarios de varios municipios, de Comalcalco, de Cárdenas, de Alpa, de Méndez, de varios municipios, de Huemanguillo, de varios municipios que me he reunido y que los he saludado desde temprano. Y todos me han tratado con mucho respeto y mucha cortesía. Yo estoy tranquilo y estoy de buenas ahora aquí, en este lugar maravilloso que es Tabasco. ¿Qué les has propuesto a quienes han tenido la oportunidad de escucharte, Ricardo? Mira, tengo una propuesta muy ambiciosa que describo en una de las recientes obras que he escrito y que son de acceso fácil y gratis. Un libro que escribí recientemente, hace 20 días lo editaron, lo terminé hace unos dos meses o mes y medio, que se llama Una Oportunidad Real y que describe la biografía, pero también la propuesta. Un México seguro, un México equitativo, un México verde, un México próspero, un México inclusivo. Entonces, todo esto lo he estado desarrollando en materia de política fiscal, de política industrial, de política educativa, de política salud, del campo mexicano, el medio ambiente. Realmente, este gran desafío que tenemos de los retos que en el futuro vamos a enfrentar como nación. Bien, mencionaste dos temas fundamentales y que, bueno, le pegan concretamente al estado de Tabasco, el tema de la economía, el tema del campo y el tema de las políticas ambientales. Hoy que has tenido oportunidad de recorrer una parte de Tabasco, ¿qué es lo que ves, qué se necesita y qué te dice también la gente? Mira, la gente está muy interesada en que hay empleo, pero que se cuide el medio ambiente. La gente quiere, o sea, ama el medio ambiente. Ustedes que son de estos lugares donde el agua es abundante, en donde las praderas y los frutales se dan casi de manera silvestre, o cuidan y preservan mucho el medio ambiente. Y eso es lo que están planteando, que junto con la economía, que esta no se detenga, que la llegada de inversiones continúe, que los proyectos estratégicos que el presidente López Obrador inició en el sureste, que se continúe y que el modelo industrial del país también se sienta aquí en Tabasco. Es decir, hay mucha claridad en lo que quiere la gente. Sí desarrollo, pero sí cuidar el medio ambiente. Sí desarrollo, pero también cuidar que no sean empleos precarios. Sí desarrollo, pero sin descuidar el campo y sin descuidar a los productores y a los campesinos. Está muy claro y además se puede desarrollar. Bien, hay otro tema y depende también cómo se vea por las cifras que dio a conocer Inegi Coneval del tema de la pobreza en nuestro país y otros análisis que indican que los programas sociales se han estado ayudando a la gente para tener un dinerito, pero lamentablemente por lo precario del sistema de salud, pues este dinerito se tiene que ir a medicinas que no hay en los centros de salud y también, por supuesto, atenciones. ¿Qué propones en esta materia? ¿Tú qué conoces a bien, a fondo, el tema legal, el tema de lo de Ingenistar? ¿Qué es lo que están proponiendo en esta materia tú y tu gente, Ricardo? Mira, te voy a enviar un libro. Gracias. ¿Por qué es importante tu pregunta? Para mí una de las asignaturas, voy a decir una cosa que quizás no agrade, pero una de las asignaturas en las que no se ha cumplido desde mi punto de vista integralmente, o digamos lo que estamos pendientes de cumplirlo integralmente es la salud. El Injabi, que había sido un proyecto que iniciamos en el Poder Legislativo, creímos que se iba a plantear y resolver a fondo el problema de la salud. No fue así, fue un fracaso. Fue un fracaso que tuvimos que derogarlo y darlo por concluido, Gabriel. Ahora lo hemos pasado el sistema de salud, sobre todo de aquellos que no tienen cobertura universal. Así es. Al Ingenistar, pero las clínicas, los hospitales, los centros de salud, que antes eran de la Secretaría de Salud, después de Injabi, ahora de Ingenistar. Hay una ausencia de claridad en el manejo de este sistema y lamentablemente la confusión genera que no haya abasto, que no haya atención médica o que esté ausente la atención para cirugías o para intervenciones que la gente necesita. Entonces, sí es un tema delicado, Gabriel, yo te diría con seriedad que es un tema que tenemos que resolver y atender de inmediato y que no estamos dimensionando el reclamo social. Para mí el más importante es que la seguridad y la educación constituyen la terna de problemas. Y es un tema para mí atender de inmediato, aun cuando antes de terminarse este gobierno. Sí, es un tema, bueno, diversos analistas indican que estamos a tres pasos de una crisis más severa en materia de salud si no se emplea la suficiencia de recursos. Y te repito este tema que es sumamente doloroso, el hecho de que la gente acceda, no sea una beca, un apoyo de 65 y más, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, pero tienen que comprar medicinas, pero tienen que pagar consultas. Y eso es lo que nos está pegando, que se quedan sin dinero para la comida, para lo más esencial. Sí, coincido, coincido y yo creo que es un tema que el presidente ya está revisando porque él tiene mucha comunicación, no descansa, hoy está en Tapachula y sigue caminando y seguramente ahí las gentes que tienen fácil cercanía han de estarle planteando este tema de salud y no hemos podido atender y resolver a plenitud. Mencionó, doctor, dos temas más, el de educación, que te preocupa, el de seguridad, que es una prioridad. Hoy tenemos una crisis con el tema de los libros de texto gratuitos. Bueno, ha sido una crisis mediática, se está haciendo la revisión, pero finalmente hay un problema también ahí en el fondo. Sí, la crisis provocada, claro, por intereses, aunque legítimos o no, se va a atender. Yo creo que haber despresurizado con la revisión texto por texto en los libros gratuitos va a ayudar. Y si hay errores delicados, hay que enmendarlos, hay que corregirlos, esa es mi posición. Si el presidente de la República aceptó con flexibilidad resolver y revisar el contenido de los textos, es porque hay la voluntad de corregir en el caso de que hubiese errores grandes. Entonces, fue buena decisión, fue buena la propia resolución que emitió el presidente y ahora se está revisando. Entonces, eso se va a dar paso a una solución, ya lo verás. Bien, seguridad, Ricardo Monreal, otro tema que nos pega, acabamos de ver lo espantoso de un homicidio, una jovencita que iba a trabajar en León, Guanajuato, los casi 11 homicidios en contra de mujeres que se registran en el país, las altas cifras de homicidio doloso, cada día y cada mes que pasa y se hace la evaluación, dice, junio fue el mes más violento, julio fue el mes más violento, agosto. Y así, increchendo, ¿qué hay que hacer en materia de seguridad, Ricardo Monreal? Mira, yo estimo que la revisión de la estrategia debe de ser indispensable. El presidente ahora dio algunas cifras, sexenio por sexenio, en donde demuestra la disminución en homicidios sobre todo, no dio las cifras de otros delitos, como extorsión, que yo considero que es muy delicado. Y muy elevado. Pero en el caso de homicidios, ahí dio las cifras, sexenio por sexenio, desde la etapa de Cedillo, Ernesto Cedillo, y me pareció muy ilustrativo lo que ahí mostró. Sin embargo, el tema de seguridad requiere reforzarse. Yo he planteado un programa, hace poco estuve en el Colegio de México y presenté un plan integral para la seguridad pública en el país, que viene desde atender las causas, además de la coordinación entre las policías, tener mucho cuidado en la policía municipal, que es el eslabón más delgado, más vulnerable, hasta labores de inteligencia, de coordinación, y sobre todo de atacar a la columna financiera del crimen organizado, pasando por estrategias muy claras de decisión, en dónde están, cómo están, y además la tecnología, el uso de tecnología de punta, tecnología moderna, para enfrentar al crimen organizado. Tecnología. Hoy se podría con tecnología. El tema de las encuestas y de la cena, yo lo veo así, el tema de la cena, aquel día que los reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador, y les dijo, niños, súbase al carrusel, agarren su caballito y a dar vueltas. Bueno, es un comparativo el que hago. Y pues ahí están las encuestas, en la que vi hoy no te favorecen mucho, Ricardo, no sé qué números tengas tú, y hacia dónde estás apuntando esta estrategia. No, ninguna de las encuestas que se han publicado, Gabriel, me favorece. ¿Por qué tendría que favorecerme, si soy el último que me incorpore a la lucha? Después de dos años de ausencia y distancia con el presidente, después de dos años que ellos ya iban caminados y encaminados, después de dos años que incluso hubo diferencias con el presidente. No es fácil, en mi condición, venir de muy abajo y sumado a la falta de dinero, falta de espectaculares, de bardas, de lonas, de marcas, de dinero para movilizar a quienes me van a saludar o a escuchar. Es imposible. Pero no pasa nada, estoy muy tranquilo y estoy tratando de actuar con la mayor dignidad y de coro en este proceso interno que estamos viviendo. Bien. ¿Ya no hay diferencias con el presidente, Ricardo? Se terminaron. De hecho, no había diferencias. Lo que se había terminado, la ausencia. Lo que se terminó en la ausencia, lo que había existido era una falta de comunicación directa y ya se ha restablecido, por fortuna y con amistad y aprecio. De este lado, en los medios de comunicación, vemos que quienes entraron a la competencia, los cuatro de Morena, el del PT y el del Partido Verde Ecologista de México, las seis corcholatas del presidente de la República, todas tienen reintegro. Es decir, alguna será candidata o candidato a la presidencia de la República y de ahí, pues, al Senado, a la Cámara de Diputados, a Secretaría de Gobernación, a la Ciudad de México. ¿Y en dónde te ves en caso de no ser candidato a la presidencia? Yo te que no he pensado, aunque no me lo creas, estoy muy enfocado en salir bien de este proceso, terminarlo bien. Terminarlo bien, esperar los resultados y estar en donde le pueda servir a Morena, donde le sea útil. Y si no soy útil también, soy maestro universitario. Ya ayer empecé a dar clases del semestre. Así que no estoy desesperado ni estoy de ninguna manera apresurado por saber mi destino, sino que yo estoy consciente de lo que soy y dónde estoy parado. Y no tengo ningún problema para aceptarlo y asimilarlo. En caso de que resulte ser candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, ¿te acomodaría esta posición, Ricardo? Estoy en eso. No puedo decirte ahorita nada. No descarto nada, pero no quiero adelantar vísperas. Hasta el tanto no concluya este proceso. Ya fuiste diputado, ¿no? Ya fuiste senador. Bueno, eres senador con licencia, perdón. Ya has ocupado cargos parlamentarios. Nada más faltaría este. Y nada más una duda. Y tu residencia en Ciudad de México tiene más de cinco años. Sí, no, he sido tres veces diputado, tres veces senador de la República. En las últimas veces que he sido legislador ha sido con domicilio en la Ciudad de México. Y la última fue de alcalde, de alcalde de la ciudad de la Cuauhtémoc en el 2015. Así es. Pero antes, antes, siempre he estado en esta circunscripción de la Ciudad de México desde hace unos 20 años. Ya. Digo, me queda claro. Nada más era una pequeña duda. Tienes una reunión hoy a las 5, Ricardo, una asamblea informativa. ¿De qué se trata tu reunión, esta asamblea informativa? Son asambleas informativas que invito a la gente que me escuche la propuesta. El motivo, el por qué estoy aquí, por qué estoy participando, qué es lo que propongo. Prácticamente la propuesta programática para la búsqueda de este cargo de coordinación nacional. A las 5 de la tarde. Es ahí en un lugar muy conocido que ustedes conocen viva. Sí, en el Hotel Viva. En el Hotel Viva. Ok. Y ahí están invitados. Los que puedan ir a las 5 de la tarde. O sea, cualquier persona que simpatice contigo, que quiera platicar contigo, puede estar... Cualquiera puede ir. No tiene necesidad ni de boleto, ni de nada. Es abierto. Y cualquiera puede ir. Puede acompañarte a las 5 de la tarde. Yo agradezco mucho, Ricardo, que nos hayas tomado la llamada. Lamento mucho el que no hayas podido venir a cabina, a Radio Fórmula. Me complicó, pero yo te ofrezco que la próxima vez que venga lo hacemos. Por supuesto, sabes que esta es tu casa. Yo aquí te escucho siempre. Ah, pues sí. En Fórmula. Con Pepe. Con Pepe. ¿Eh? ¿Eh? Muy bien. Pues encantado de saludarte, mi querido senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila. Y este... Y pues los micrófonos están abiertos de esta tu casa, de Radio Fórmula Tabasco, para que te puedas dirigir a la población tabasqueña. Ya estamos. Me da mucho gusto. Te mando un abrazo y muchas gracias. ¿Algún mensaje final? Que me da mucho gusto estar en Tabasco. Que recuerden que soy aspirante. Y aunque sé que el regionalismo pesa mucho, valoren también la capacidad, la seriedad y la experiencia para poder llevar a México a niveles de desarrollo político superiores. Y que estoy luchando a la buena. Soy el que menos recursos tiene, pero más ideas, muchas más ideas y mucha convicción de servir a mi país, a México. Y que por eso estoy visitando los pueblos con nuestros propios medios, con asambleas austeras, modestas, pero con mucho ánimo y mucho amor a México. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Monreal Ávila, aspirante a coordinar a nivel nacional los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Bonita tarde. Saludos y buenas tardes. Buenas tardes.